En esa portería que ven de fondo, ha metido el gol que vale tres puntos y mucho más, porque la sensación ha sido de que este equipo va encrechendo. ¡Con ahí enhorabuena! Muchas gracias. Oye, ¿cómo ha sido? Lo primero el gol. Pues el gol, yo se la doy a Adriano, Adriano la abre a Banda Javinavas, Javinavas en cara, pone un centro perfecto y yo de segunda línea llego y me anticipo al lateral y la meto por debajo. Un gol que ha dado la satisfacción a la grada, que da tres puntos, pero ¿estás de acuerdo con nosotros que pone al equipo en una posición de afianzamiento muy importante y muy necesaria? Sí, la verdad que estos tres puntos eran muy importantes para seguir con la racha tan buena que llevamos y para poder coger un poco de aire y afrontar lo que nos queda de temporada. Y la última, ¿el gol va para alguien? ¿Tienes dedicatoria? ¿Lo pensabas cuando lo celebraste? ¿No? ¿Te ha dado tiempo en la ducha? Pues justo hoy ha venido mi familia de Santander a verme y van para ellos que han venido y se han pegado el viaje y han tenido la suerte de ver el gol. Enhorabuena. Muchísimas gracias.